Siguiente carrera, una gran abierta de 6 caballos perrones en 200 yardas, aquí participa puros caballos perrones, puros caballos ligeros, de todas partes de Estados Unidos. Este es el rocillo de la cuadra Malfica, uno de los que va participando en la gran abierta de 6 caballos a 200 yardas. Y este es el canelo de la cuadra Puñoz y cuadra Sánchez, uno de los que va participando en la gran abierta, el canelo va a ser montado por El Peligro. Y esta es la tapada, y esta es la carreta de la cuadra Rancho Hermanos Juárez, una de los que va participando en la gran abierta de 6 caballos en 200 yardas. Y este es el Viper de la cuadra La Victoria, uno de los que va participando en la gran abierta en 200 yardas. Aquí participa puro caballo perrón, puro caballo en 200 yardas. Y esto va a ser un carrerononón a 200 yardas. Y este es el rocillo de la cuadra Malfica, es montado por Rey Mayo, también participa en la gran abierta de 6 caballos perrones. Y este es el padrino de la cuadra Ángel Quintana, uno de los que va participando en la gran abierta de 6 caballos perrones a 200 yardas. Y este es el payaso de la cuadra La Yerbuena, es montado por El Pulga, quien se enfrenta con los otros tapados, uno de los que va participando en la gran abierta de 6 caballos perrones. Aquí van a volar pelos señores, en esta carrera. Esta carrera no es apto para cardíaco señores. 200 yardas, es la primera abierta de esta tarde. Faltan los otros dos, entre el 330 y el 350. Esta es la primera. Este es el Canelo de la cuadra Sánchez y el cuadro Muñoz. El Canelo es montado por Lalo, El Peligro, las 200 yardas. Mis amigos traficantes, ya saben que traigo mota y polvo para invitarles. Si quieren comprar ahí traigo, cuanto gusten ya lo saben. ¡Suscríbete al canal! 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 Llegaron a Culiacán y se internan a la sierra… Buscaban al eme grande Acá detrás de esa fiera Y los perros adiestrados No dan con su madriguera A cómo lo han hostigado A quién dedicó el corrido Siempre recordar el nombre De un compadre querido Te ha provocado un coraje Por lo de Amado Carrillo Aquí participan puros cavallos de Ronda Siempre que se llega el triunfo Atrás del día en el año Envidia El M llegó a la meta Y por eso se le hostiga Y hizo el gobierno apresar Se les volvió jodos de hormigas ¡Gracias por la elección! ¡Não alimentación! 2ª y y y y y y y ¡Viva! ¡Vamos! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vamos, perros! ¡Vámonos, perros! ¡Dónde, dígado! ¡Va, la colaboración! ¡No, no, no! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy! ¡Fuera! 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 Este es el Canelo, va en la puerta número uno. ¡Fuera! ¡Fuera! El Rosillo va en la puerta número dos. Puerta número uno, el Canelo. Puerta número dos, el Rosillo. Puerta número tres, la carreta. Puerta número cuatro, el Payaso. Puerta número cinco, el Viper. Puerta número seis, el Padrino. Esta carrera va a... Tiempo corto, cinco segundos. ¡Fuera! 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 La clave siete es el nombre de una yegua muy ligera. Al banco negro le gana precisamente en su tierra En ciento cincuenta metros le dejó una polvadera Nadie sabía que esa yegua era de clase muy fina Vino a ganarle al tatano y a los señores Medina Esa la trajo el cubano de un ranquito de Argentina El tatano muy seguro del caballo banco negro Él le decía a sus amigos este va a llegar primero No tengan miedo señores apuesten todo el dinero El betini se encontraba en tierras de Michoacán De allá le hablaba al cubano compadre quien va a ganar Me estoy comiendo las uñas junto con el celular Todos le iban al caballo A la yegua la ignoraba El tatano al banco negro su fortuna le apostaba Y el cubano muy tranquilo a su yegua acariciaba El que corrió al banco negro se llama Alonso Martínez El peligro iba en la clave bien prendido de las grines O un corredor de prestigio que habían traído de Phoenix En Pitiquito Sonora el tasto de Zaragoza Había cinco mil personas todas estaban nerviosas Esperando el resultado de esa carrera famosa De toditos sus amigos Ya se despide el cubano Y se lleva la corona La que tenía ese caballo La clave siete es la reina Allá se encuentra en su rancho La carrera va a tiempo corto cinco segundos ¡Gracias! 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 y esto sí que fue un carrerononón en 200 yardas están esperando la decisión oficial de esta carrera esta carrera está peleada entre el rocillo y la carreta en las 200 yardas estamos esperando decisiones oficial de esta carrera estos caballos aventaron un carrerononón en las 200 yardas aquí ganó para él y él me dio y bueno y esta fue la que ganó la juanita de la cuadra los michoacanos le ganó al payaso al rosillo al viper al padrino y al canelo en las 200 yardas esta yegua se está llevando la gran abierta en 200 yardas y esta yegua vino por el triunfo se ha llevado la gran abierta en 200 yardas la juanita fue montada por la coneja en las 200 hierras estos caballos se aventaron un carrero no no en las 200 yardas esta fue la que ganó la juanita de la cuadra los michoacanos de lloria